Doño, buen día. Bueno, un choque. Lamentablemente, fíjense las roturas que tienen estos autos. Estamos hablando de un Renault Fluence, un 4K. Estamos en la avenida La Carra, debajo de la autopista de Lepiane. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, el conductor de este automóvil, el Gris, se quedó dormido. Lamentablemente se quedó dormido, iba a trabajar, no pudo frenar e impactó detrás de este 4K. Fíjense cómo quedó, absolutamente destruido. A su vez, el 4K está destruido en la parte delantera porque delante de él había una camioneta. Ustedes dirán, ¿qué pasó acá? ¿Cómo puede ser que el Fluence chocó al 4K si están justamente invertidos en la cinta asfáltica? Bueno, lo que pasa es que el muchacho del Fluence corrió su auto hacia la derecha, el 4K quedó donde estaba. Lo que hizo la policía es justamente retomar el auto Fluence en la misma dirección del 4K para que pudiera justamente pasar el tránsito por el sector derecho. La camioneta no le pasó nada, la que recibió el impacto en sándwich del 4K. Por lo tanto, ya se retiró, dejó sus datos y demás. El muchacho que conducía el 4K, un bombero de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo heridas en la cara porque impactó su rostro contra el volante. No se esperó el impacto, Antonio, y por eso es que recibió la herida. El muchacho que iba en el Renault Fluence se quedó dormido, como decíamos, tampoco recibió heridas de gravedad. Eso es lo más importante, que ambos conductores están bien. Pero, como vemos, ¿no? La rotura es brutal en los dos autos. Arreglo total para esta altura del año, un dolor de cabeza. Sí, no, cada destrucción total, el Fluence, no sé. Ahora, ¿por qué no se le activaron los aerobacales? ¿Por qué vas contra...? Si venís con cinturón de seguridad y, teóricamente, el auto tiene un aerobac, ¿por qué te terminás pegando? ¿Algo no tenías? Bueno, aquí habrá que ver, ¿no? Las pericias. Acá está el personal de la policía trabajando en el mismo. Exactamente. El 4K no tiene activado el aerobac. Sí, el Fluence. Sí, el Fluence. Aquí está el conductor, el muchacho de Remera Gris, está dando sus datos aquí a la policía. Le vamos a preguntar, cortito, a Antonio, si podemos, si está bien, a ver qué le pasó. Maestro, ¿estás bien? Sí, sí, está bien, ¿no? Está bien, no querés hablar. Está bien, está bien. Bueno, no quiere hablar. Bueno. Está bien, es un momento de muchos nervios. Imaginemos que destrozó su automóvil. Iba a trabajar, nos dijo, fuera de cámara. Se quedó dormido un instante, pero un instante basta para provocar este desastre, ¿no? Gaby, muchas gracias. Volvemos en un ratito con vos. Esto es destrucción recontra total, seguro, obviamente. Sí, pero vos, yo no tengo muy claro algo. Vos podés anular el del acompañante. No sé si podés anular el tuyo. Cuando pasaba acá en Buenos Aires que se inundaban las calles, que se agarraba la computadora y sentaban los aerobacs solos porque los autos inundaban, reponer el herba, que era cosnosísimo. Es muy caro. Entonces, lo que optaban, muchas veces, muchos autos, era no ponerlos más. O sea, le vuelven a poner la tapa al volante, pero no le ponen más el herba. Ah, está bien. Queda desactivado. Claro, no, pero vos tenés una... Si el del acompañante, vos tenés un control para activarlo o desactivarlo, porque si vos vas sin acompañante, muchas veces lo tenés desactivado. O si tuvo un choque... Claro, si tuvo un choque previo leve, saltó, no lo reparaste. Y no lo reparaste, porque es carísimo. Porque la verdad es que, si vos venís con cinturón de seguridad, muchos aerobacs se activan con el cinturón. O sea, si vos no llevas el cinturón puesto, tampoco se activan. Sí, sí. Pero si vos venís con cinturón de seguridad y tenés el aerobac activado como corresponde, no deberías irte contra el vidrio. Sí, no. Si no hay algo que está... Algo falló. No saltó el herba. Algo falló. Pero porque el aerobac no lo tiene. Bueno.